Eran Santelmo y eran el tiempo de las carretas y del candil que las guitarras entreveraban con el retumbo del tamboril. Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur, con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud. Con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud. Allí Gabino tuvo su cuna, bajo ese cielo su voz templó, y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Mientras que canten los falladores, negro Gabino no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Su piel de noche por fuera sombra, era por dentro la claridad. Aunque hoy la historia poco lo nombra, siempre cantaba la libertad. Cuando los pueblos lo consagraron, Gabino es esa gran trovador. Tuvo hasta un circo y se lo quemaron por idealista y por luchador. Mientras que canten los falladores, negro Gabino no morirás. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdoAllah.